no se como lo pongo en ingles, pero ahí se dice el modelo ST668 esta radio control al parecer es pequeña, porque lo que es muy pequeña tiene un rango de cinco kilómetros, habrá que probarlo no siempre cumpliendo con las especificaciones y a la próxima procedemos a retirarlo nos encontramos con todo esto, viene un manual viene un manual, todo está en ingles bueno, aquí tenemos las radios si son pequeñitas les pueden apreciar un T668 a ver por lo visto no trae baterías hay que comprar unas baterías tenemos el otro bueno si chiquitos muy pequeños espero que cumplan con su función no tendremos ningún problema esto es todo lo que nos viene a dar en un próximo review haremos la medición de estos aparatos para ver para ver si realmente están saliendo sin COVID nos vemos por lo visto por lo visto no 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 no